El Joker 2, La decepción del año, un guión sin vida y una trama aburrida, una de las mayores quejas sobre Joker Folia de Uxes que, a pesar de sus elementos visuales llamativos, la película carece de sustancia. Los críticos han señalado que la secuela parece haber perdido el enfoque y la intensidad que hicieron a la primera película tan exitosa. En lugar de ofrecer una evolución en la historia del personaje, Folia de Ux se siente estancada, con una trama que no avanza ni profundiza en el conflicto interno de Arthur Fleck, el alter ego del Joker. El crítico de Indie Guire, por ejemplo, fue particularmente duro al afirmar que Joker 2 parece ser mala a propósito. Este comentario se refiere a la sensación de que la película no hace ningún esfuerzo por ofrecer una narrativa convincente, sino que se conforma con ser provocativa sin un propósito claro. El mismo crítico añadió que la película es, fascinantemente sin vida, un comentario que ha resonado entre muchos espectadores que salieron decepcionados del cine. El desperdicio de Lady Gaga, cuando se anunció que Lady Gaga se uniría al elenco como Harley Queen, la emoción fue palpable. Gaga ha demostrado ser una actriz talentosa, con una nominación al Oscar por su trabajo en A Star is Born. Sin embargo, parece que en Joker 2, su talento ha sido infrautilizado. Las críticas señalan que su personaje carece de profundidad y que la química que se esperaba entre ella y Fenix nunca llega a materializarse del todo en pantalla. Su completo desperdicio es peor que cualquiera de los crímenes del Joker, comentó otro crítico, refiriéndose a la falta de impacto que su personaje tiene en la historia. Aunque la actuación de Gaga ha sido elogiada por algunos, la mayoría está de acuerdo en que el guión no le permite brillar como se esperaba. Esto deja la sensación de que se desaprovechó una gran oportunidad para explorar la relación entre Joker y Harley Quinn, que en los cómics ha sido uno de los puntos más fascinantes de ambos personajes. Un intento fallido de cine musical, otro aspecto controvertido de la película es su intento de incorporar elementos musicales. Folia de Uck se publicitó como un musical psicológico, lo que generó una curiosidad inicial, pero la ejecución de este concepto parece haber sido desastrosa. En lugar de añadir capas a la narrativa, las secuencias musicales distraen y no logran integrarse de manera coherente en la trama. Uno de los principales problemas es que estas secuencias parecen estar allí solo por el impacto visual y no aportan al desarrollo de los personajes ni a la historia. A menudo se sienten fuera de lugar, como si la película no pudiera decidir si quería ser un drama psicológico o un musical experimental. Un producto sin identidad, en lugar de ser una secuela que construye sobre las bases de la primera película, Joker Folia de Uck parece estar atrapada en una crisis de identidad. No logra captar la oscuridad psicológica que hizo de la primera entrega un éxito, ni se compromete lo suficiente con su aspecto musical como para crear algo verdaderamente innovador. El resultado es un producto que no sabe lo que quiere ser, dejando a los espectadores confundidos y desilusionados. ¿Cuál es tu opinión sobre la película? ¿Ya la fuiste a ver al cine? Considero que vale la pena ir al cine para tener tu propio criterio. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video.